Buenas tardes, familia Universidad Reformada. Para mí es un motivo de inmenso placer saber que hago parte del lanzamiento de este gran proyecto encabezado por el Grupo RAIS, en compañía del maestro Julio César Cassiani, Juan Manuel Díaz Oñoro y Alexandre Ite, mi persona. Gracias por hacer de mi proyecto, de mi tesis, un lugar para ustedes en su aura académica. El proyecto fue básicamente hacer la recopilación de las obras del maestro Ángel María Camao Chicano, que sufrieron un proceso de edición para darle mayor relevancia en la escuela y la enseñanza básica del piano para las primeras edades. Hicimos la recopilación de las obras que creímos relevantes para este proceso, utilizando lo que Natalia Torreglosa ya había hecho con anterioridad, rescatando las obras que quedaron después del trágico evento en la casa del maestro cuando todas las obras de él se quemaron. Gracias por hacerme parte de este proyecto. Para mí es un motivo de inmenso placer hacer parte de su familia, familia Universidad Reformada. Dios los bendiga.